Hola, soy Andra Blote y hago postres en Dulceo. Dulceo es una empresa que se dedica a hacer postres caseros y a venderlos en tanto en ferias, en cafés o por internet. Esta idea nació porque siempre he tenido la idea de hacer postres y siempre los vendía y entonces decidí por qué no tener algo más aparte de la carga que ya he hecho, que es mío. Los principales retos es de repente encontrar un público porque yo empecé vendiéndolos a pedidos por Facebook y es un poco difícil, es más fácil vender otro tipo de productos por Facebook que postres. Por eso decidí meterme a ferias y tratar de ampliarlo en otros sitios en que me puedan comprar a gente en general que le gusten los postres y que le guste el sabor casero. Ahorita soy yo, la única persona de la empresa. Ser constante creo que es la mayor dificultad, tratar de no, porque si dejas de ser constante la gente deja de interesarse, deja de comprar, entonces tienes que estar ahí. Espero lograr que aparte de tener algo que me dé para vivir haciendo lo que me gusta, sí me gustaría que la gente se sienta cómoda con mis productos y yo también poder sentirme cómoda con lo que hago. Mi principal aprendizaje creo que ha sido la paciencia, para poder hacer postres, para poder estar ahí, porque a veces las cosas no necesariamente tienen que salir como tú quieres. Al final después de ser paciente vas a obtener los resultados bien hechos.